... Castilla-La Mancha se opondrá a la ley de bienestar animal... ...y exigirá que se cambie para que no afecte a la actividad cinegética. Pues debe haber alguien que le tiene manía a la caza... ...y ha colado en una ley de bienestar animal... ...que todos compartimos, que se cuide bien a los perros, a los gatos... ...vamos, que nadie está en contra de la salud animal... ...pero una cosa son los animales domésticos... ...y otra cosa muy diferente, colar otro tipo de realidades. Y aprovechar las leyes para meterle el colmillo a manías... ...o a telarañas intelectuales e ideológicas que tienen algunos... ...son errores de bulto. Bueno, pues hay algunos que, no contentos con la cantidad de problemas... ...que tenemos, todos los días buscan otros. Nos vamos a oponer y vamos a exigir que se cambie... ...y se separe el sector de la caza de esa consideración... ...porque realmente están en juego muchas cosas... ...entre otras, entre otras, el sentido común. Y junto con ese sector, todos los demás. El vuestro es fácil. Juan, ya veréis cómo va a crecer esto. El pistacho va a crecer una barbaridad. Declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha... ...Miliano García Page, durante la inauguración... ...de la nueva planta de procesado del grupo Ibero-Pistacho. Durante su intervención, García Page ha apelado... ...a la estabilidad y la normalidad... ...por el bien del progreso y crecimiento de la comunidad autónoma. Y que todos los días escucho muchas cosas que no tienen sentido ninguno... ...incluso ya que quitemos los impuestos. Y el mismo que dice que quitemos los impuestos... ...dice que paguemos las verbenas de la fiesta. Esto es una cosa que no se sostiene en pleno siglo XX. La planta de procesado del grupo Ibero-Pistacho... ...cuyas instalaciones ha recorrido el presidente regional... ...junto a los responsables de esta compañía... ...nacida en el año 2015... ...es en la actualidad la más grande de Europa. El gobierno de Castilla-La Mancha destina 28,6 millones de euros... ...a importantes actuaciones y proyectos en materia hídrica. Se hicieron tres autorizaciones por parte del Consejo de Gobierno... ...dos de ellas de gasto para la licitación... ...por un lado del contrato de servicio de explotación, conservación... ...y mantenimiento del sistema de abastecimiento al campo de Montiel. Por otro lado, para el contrato de las obras de construcción... ...de un nuevo depósito regulador de agua potable... ...en el sistema de picadas para dar abastecimiento... ...a Juncler y a Villalonga de la Sagra. Y por otro lado, para la suscripción de convenios... ...de cooperación y también su gasto correspondiente... ...entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha... ...y los ayuntamientos integrantes... ...de la Asociación de Municipios Ribereños... ...de los Embalses Entre Peñas y Buendía. Actualmente, la empresa pública Aguas de Castilla-La Mancha... ...da servicio a 600.000 personas... ...de los dos millones que habitan la región. Queremos seguir creciendo... ...porque en definitiva, creo, honestamente pensamos... ...que desde la empresa pública... ...se puede garantizar el abastecimiento... ...en condiciones de calidad, salubridad y suficiencia... ...a los municipios de Castilla-La Mancha... ...especialmente o con mayor énfasis... ...a los que tienen mayores dificultades... ...y menos recursos económicos, lógicamente... ...que son los municipios pequeños... ...los municipios del ámbito rural. Además, el Gobierno regional aprueba... ...tres nuevos ciclos de formación profesional. Dos de grado medio y uno de grado superior... ...en las especialidades de técnico de conducción... ...de vehículos de transporte por carretera... ...de impresión gráfica... ...y de formación en movilidad segura y sostenible... ...este último es un grado superior. Los dos últimos, impresión digital... ...y formación en movilidad segura y sostenible... ...se van a comenzar a impartir en el actual curso escolar... ...y el primero de ellos se impartirá en el siguiente curso. Con esta decisión ampliamos la oferta de formación profesional... ...en Castilla-La Mancha con más de mil grados... ...y cursos de especialización... ...y un total de 53.300 plazas... ...para la formación profesional en Castilla-La Mancha... ...a lo que hay que sumar los 310 proyectos... ...de formación profesional dual. En conjunto se estima que en este curso 2022-2023... ...en torno a 50 alumnos y alumnas se beneficiarán de esta oferta... ...en las dos titulaciones que se ofrecen... ...y en años sucesivos se incrementará el alumnado. El Gobierno regional invierte más de 700.000 euros... ...en 182 viviendas de promoción pública... ...en la localidad albaceteña de La Roda. Como por ejemplo los 700.000 euros que llevamos ya invertidos... ...en las más de 180 viviendas públicas que hay en La Roda... ...y que además tiene mi compromiso querido alcalde... ...de que en el año que viene vamos a destinar... ...al menos otros 200.000 euros... ...para terminar de arreglar lo que tiene que ver... ...con la instalación eléctrica... ...y también el proyecto de accesibilidad. El consejero de Fomento Nacho Hernando... ...ha firmado junto con el alcalde de La Roda... ...Juan Ramón Amores... ...la adenda al convenio de esta promoción... ...de viviendas sociales. Hernando ha aprovechado esta visita para hacer un anuncio. Y por eso querido alcalde también he querido venir a acompañaros... ...en el día de hoy para poder anunciarte... ...de que antes de que termine el mes de septiembre... ...habremos celebrado la comisión de urbanismo... ...que permita la construcción de ese colegio en La Roda... ...que es tan importante que llevamos trabajando... ...que fue fruto de un compromiso... ...que adquirió el presidente Emiliano García Pagé... ...contigo y por lo tanto todos nosotros con todos vosotros... ...en el Consejo de Gobierno itinerante... ...que celebramos aquí en La Roda. Todo en un día en el que el consejero de Fomento... ...también ha inaugurado la actuación que se ha llevado a cabo... ...en la intersección situada en el sur de la localidad de Madrigueras... ...y en la conexión entre la travesía de la CM 3222. De esta manera el gobierno regional mejora la seguridad vial... ...en las localidades albaceteñas de Madrigueras... ...y La Roda con más de 100.000 euros de inversión... ...y avanza el proyecto de unión con el Mediterráneo por carretera. A esas hojas de ruta del reto demográfico... ...que van infinitamente mucho más allá de la mera queja... ...que van a las soluciones concretas... ...que es lo que necesita la gente de nuestra tierra... ...y por eso precisamente querido alcalde... ...me comprometo contigo... ...dado que lo que estamos haciendo está dando sus frutos... ...a que en los próximos meses podamos estudiar ese proyecto... ...para ensanchar la carretera... ...que también nos va a unir con el Mediterráneo... ...para poder seguir atrayendo este tipo de inversiones y de empresas... ...para que sigan creciendo las empresas que ya están aquí instaladas.